Dos menores de edad aprendidos y un hombre de 21 años capturado hacen parte de los operativos adelantados durante el fin de semana en Barranca Bermeja, a quienes se les halló en su poder tres armas de juego calibre 38 y una 9 milímetros. Se logra identificar a tres personas, un adulto, un hombre de 21 años y dos menores de edad de 16 años cada uno, los cuales están deambulando por esta jurisdicción, por ese sector, en el momento que son requeridos por el personal del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuarentes, se les realiza el correspondiente registro y se les halla en su poder a estas tres personas una pistola calibre de 9 milímetros y dos revólveres calibre de 38. La captura se dio en flagrancia en el barrio La Victoria, como una 1 de Barranca Bermeja. Antecedentes o requerimientos judiciales no tienen, no tienen estas personas. Sin embargo, se le invita a la ciudadanía que haya sido víctima de pronto de algún hecho punible o alguna conducta, pues no la haga saber para así igualmente suministrarla a la Fiscalía. Según las autoridades dentro de los detenidos se encuentra alias huesitos de 21 años de edad. Al parecer y mediante información suministrada a la policía, este hombre junto con los dos menores de edad rondaban este sector armados y estarían vinculados con el negocio del microtráfico. Son dos menores de edad, 16 años cada uno, y el capturado es un joven el cual es conocido de manera informal como el alias de huesitos. Esta persona es dejada a disposición de la Fiscalía y le es dictada medida de aseguramiento. El hombre capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de juego, donde un juez le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario.